No puedo orar, tuyo es el reino, si no me rindo al rey de reyes y señores y señoras en disciplina y sujeción, como un súbdito real y un verdadero discípulo, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, ser disciplinado, Lucas 14.27 que ya dijo, si vienes a mí, tome tu cruz, niegate a ti mismo y si quieres ser un discípulo mío, entonces esté dispuesto a renunciar a todo lo que tú posees y serás mi discípulo, Jesús lo dijo bien claro, el costo del discipulado, hoy los predicadores hermano hacen un cristianismo muy fácil, muy wishy-washy, muy Mickey Mouse, se puede vivir como usted quiere, se puede hablar lo que usted quiere, venir a la iglesia cuando usted quiere, eso no es verdad, la palabra no cambia, eso no es verdad, eso no es lo que está en la escritura, la escritura dice bien claro que tú tienes que vivir una vida como la palabra de Dios te dice a ti, si tuyo es el reino, entonces nada es nuestro, el reino es de él, tú y yo no tenemos un reino aquí abajo, tú y yo no tenemos un reino, ni nuestras finanzas, nunca digas, mi finanzas, mi carro, mi casa, mi empleo, nada es tuyo, ni tuyo ni mío, porque Job ahora que todos escriben sobre él, oh hermano se quedó en un día solo en la calle, perdió todo, perdió sus hijos, perdió hermanos sus propiedades, perdió sus terrenos, sus casas y lo único que le quedó fue la mujer y todavía la mujer le dice que le maldijera a Dios y muriera, imagínese, la prueba del pobre hombre no esté oyendo a predicadores que usted no debe oír hermanos, sobre que no se debe dar los diezmos ni las ofrendas o que no se pierde la salvación no esté oyendo hombres hermanos que no conocen la escritura, viva la palabra de Dios como ustedes son inventores como dijo Pablo en los últimos días, bien claro segundo Timoteo 4, los últimos días vendrían hombres que no soportarían la sana doctrina que no soportar, no se predica más, la gente no quiere oír, teniendo convenciones en los oídos se atraerían maestros, la gente a sí mismo oyendo doctrinas de demonios, fíjate bien, doctrinas de demonios, que usted no debe dar el diezmo, que usted no debe dar la ofrenda que usted pierda la salvación, que no pierda la salvación, esa es doctrina de demonios hablamos el sábado, hablamos esa mañana lo que es la salvación, dice temor y temblor fue el versículo de Filipenses 2.12 que dije esa mañana por lo tal nosotros creemos que tanto bíblicamente la mayoría de las afirmaciones teológicas, de los grandes teólogos del pasado y del presente, que es claro y lógico, que si se pierde la salvación hay teólogos que creen que realmente hay personas con las bautizas, no se pierde porque nunca fueron salvos pero nosotros creemos que se pierde porque fueron salvos, pero recayeron y fueron al mundo y volvieron de vuelta recuerda lo que la palabra dice en primer perro, bien claro los que recayeron, los que volvieron al mundo, como el proverbio que dice que el perro volvió a su fomento mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia do que haber conocido y haberse retirado usted sabía que una persona descarriada es peor que una persona que nunca ha oído el evangelio o que nunca se ha convertido porque ella tiene siete espíritus del diablo una persona descarriada es una persona que está hermano con siete espíritus peores de lo que tenía antes por eso el que es descarriado es renuente no quiere, no quiere, no quiere porque conoció a Jesús, está en el mundo, regresó, sabe que no es feliz sabe, ¿por qué? porque ya experimentó la gloria ya experimentó el poder de Dios, ya sabe la alegría y el gozo y sin embargo volvió de vuelta entonces tenga cuidado tenga cuidado la errónea maligna doctrina de la gracia que tenemos hoy si creemos en la gracia si que Él nos perdonó por misericordia, favor no merecido pero es una doctrina que dice que Dios ha perdonado tus pecados pasados presentes y futuros, podrá haberte perdonado tus pecados pasados que tú pediste perdón pero no los pecados futuros porque usted no lo ha cometido todavía entonces tenga cuidado con esa doctrina que es una torsión perversa de las escrituras que está haciendo que la gente peque que la gente viva como manera como quiere vivir un hermano llamó a la oficina Dámara lo llamó de vuelta oh que estaba con la mujer que no era la de él y ese, el otro y Dámara le dijo usted debe arrepentir usted debe arrepentir pero no, hasta ahora no me ha sucedido nada muy bien, muy bien quiero dar una ofrenda al ministerio y Dámara le dijo si usted cree que si la ofrenda suya le va a cubrir el pecado suyo que Dios le va a pasar por arriba lo que usted está dando el pecado, olvídese eso no le va a suceder usted puede dar todo lo que usted quiera si usted quiere dar, muy bien pero no crea que por lo que usted está dando Dios le va a pasar por arriba de su pecado y después llamaba de vuelta llamó dos, tres, cuatro años resultado, le deportaron le mandaron de vuelta y creo que allá en su país lo mataron hermano es que yo dije esa mañana no jueguen con cosas serias hombre no juegues con cosas serias cosas eternas del alma usted no debe jugar porque en un momento usted puede perder tu vida Jesús mismo dijo al hombre paralítico en Juan 5.14 cuando lo encontró en el templo mira que ahora ha sido sanado no peques más para que algo peor no te venga a suceder cuando Jesús habló que nadie arrebataría el alma de sus manos en Juan 10.28 está hablando del estado eterno yo doy vida eterna y nadie nadie irá a perecer jamás y nadie los arrebatará de mi mano dijo yo los doy estaba hablando que le había dado estado eterno ya había dado la persona ya está con Dios todavía tú y yo estamos aquí usted sabía que usted todavía es humano porque hay los supermans los predicadores de hoy hermano predique como si fuera superman que usted no va a tener problemas que usted no va a tener enfermedades que usted nunca va a tener accidente que usted nunca va a tener una tragedia una infortuna ni una muerte los predicadores de hoy es mentira a todos le pasa un inconveniente a todos le pasa un problema a todos tenemos hermanos enfermedad se hoy mañana todos nos vamos al hospital todos nos vamos a envejecer todos nos vamos a morir en algún día es que la gente cree hermano que no le va a suceder como el hombre que fue al médico y le preguntó tendré cura doctor refiriendo que iba a ser sanado y dijo el doctor claro usted tendrá cura velatorio corona flores caja entierro todos que usted tenga derecho es igual a todos hermanos y ahora estoy escribiendo el libro de joven y les doy dura a esos hombres hermanos hombres sin carácter perversos que prediquen que usted habla y confiesa y decreta usted no decreta nada tú no tienes poder ninguno de decretar y mandar a Dios y para que Él te ordene que solo tienes que vivir en la bendición de la prosperidad y lo que usted recibe lo que usted confiesa lo que usted dice eso es mentira si que hay poder en las palabras si lo hay Proverbio 18 dice pero a todos nos puede suceder una imprevista todo nos sucede un accidente una enfermedad mira la pastora blanca Dios la guardó que muriera en Israel la guardó ahí está el pastor contento que está viva que sería de ese pobre hombre hermanos a cualquiera se te corre de momento un imprevisto entonces esté preparado como estoy escribiendo ahora para el sufrimiento para cuando Él venir para cuando Él tocar tu puerta y aquí está el versículo final hermano mira el tiro de gracia a todos esos mentirosos falsos profetas hijos del demonio que predican que no se pierde la salvación Hebreos 10 26 porque si pecáramos voluntariamente fíjate bien usted sabe que está pecando usted ya es salvo pero sin embargo usted tienta a Dios usted tienta a Dios y usted le desobedece voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no más habrá sacrificio por los pecados o sea usted sigue pecando algún día tu conciencia se va a cauterizar Dios no te va a hablar más mira el versículo 27 el tiro de gracia sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar los adversarios o sea los rebeldes que se han revelado en contra del Señor hermano tenga temor de Dios hermano de veras tenga temor de Dios hermano tenga temor de Dios hermano el susto que me llevé el otro día cuando llegué a la casa como dijo Clavias nunca me hagan eso hermano llego a la casa y veo la puerta del garaje abierta la puerta del carro abierta la puerta delante abierta damaris damaris y no contestaba damaris y damaris y no contestaba entonces damaris estaba afuera en el patio poniendo agua en las flores que se había olvidado bajar la puerta y se había olvidado cerrar la puerta del carro y cerrar la puerta de la casa y estaba poniendo el agua en las flores y yo había un susto hermano que Jesús había venido y yo había quedado un susto terrible hermano y vino el Señor vino el Señor y damaris se fue que hice que pequé vino el Señor y salí al patio y damaris aguando las flores ay estás ahí mujer gracias a Dios que Jesús es chistoso pero es peligroso te va a agarrar en una bola de curva hermano hoy o mañana el arrebatamiento va a agarrar a esos predicadores mentirosos y perversos y ellos se van a quedar y sus oidores y sus iglesias se van a quedar y todos los hermanos que han mentido y torcido la escritura y han añadido y han quitado se van a quedar y se van a quedar la Biblia dice bien claro que usted no debe añadir ni quitar de lo que está escrito usted tiene solo que predicar lo que está escrito y tu opinión la mía como yo escribo en el libro sale sobrano dice algo tal pero es su opinión dice el erudito tal su opinión dice el erudito tal su opinión pero la Biblia dice eso y lo que la Biblia dice es hermano que la Biblia dice es o nosotros vivimos de acuerdo al libro o no vivimos de acuerdo al libro la ley es la ley como dice John Lucas abogado por eso usted está con ese símbolo de la ley verdad es una mujer con una venda en los ojos porque porque ella es ciega ella es justa a todos ella tiene que ser justa a todos blanco negro amarillo azul rojo verde todos para Dios son iguales sea latino sea americano sea brasileño sea mexicano sea guatemalteco todos son iguales la ley tiene que ser aplicada a todos por eso cuando estás en una corta el juez toma el martillito y tiene que dar la sentencia no importa la edad de la persona no importa si tiene influencia no tiene influencia si eres un juez recto y si es un abogado recto va a querer la sentencia que él debe recibir la biblia dice bien claro te irá bien si tú condenas al culpable y deja ir libre al que es inocente no lo contrario entonces la ley tiene la venda en los ojos y la venda en los ojos tienen que decir que la ley es aplicada a todos no dice aquí en Estados Unidos justice for all y justicia para todos justicia aquí que en nuestros países los que tienen dinero compran y compran las autoridades e influencias aquí no aquí no hermano aquí no hay vuelta de hoja aquí son todos tratados con la misma tijera y Dios es lo mismo Dios dijo mi palabra estará allá en el último día mi palabra lo va a juzgar o sea su palabra va a estar allá mis libritos no van a estar allá hermano no crees si usted lo quiere llevar aprovecha ahora porque mis libritos no van a estar en el cielo y dice Apocalipsis 20 fueron abiertos los libros libros plural entonces más que uno por lo menos la Biblia sabemos que va a estar allá otro libro el libro de la vida fue abierto el libro de la vida entonces los otros libros pueden ser el libro de las acciones y fueron juzgados según sus obras el libro de las obras y el libro de los pensamientos dicen los eruditos fueron abiertos los libros mis libritos no van a estar el único libro que va a ser juzgado el hombre va a estar aquí yo voy a decir siguiente next 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 y él va a ir a cada uno lo que está escrito aquí tremendo hermano allá que constitución de Estados Unidos ni constitución que aprobaron ahora el matrimonio hermano homosexual hermano Dios está sobre esto yo mismo dije a Junior ese nombre de la corte ahí corte suprema eso no debe ser ese nombre dad es solo un nombre para decir que es la corte más alta de la nación pues ponga la corte mayor más alta porque corte supremo supremo son los dios supremo es soberano la corte suprema está aquí mira esta es la corte suprema tuya esa es la corte suprema esa es la suprema palabra de dios that's it